Corte informativo Notimex El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, declaró que México tiene las condiciones y las fortalezas para enfrentar la incertidumbre a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó a México por la captura de Joaquín Guzmán Loera y exaltó la valentía de las Fuerzas Armadas Mexicanas, en lo que calificó como un tema de alta prioridad para ambos países. Durante un encuentro con diplomáticos con sede en el Vaticano, el Papa Francisco manifestó su alegría por la inminente visita a cuatro estados de México en su viaje apostólico previsto del 12 al 18 de febrero próximo. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México está listo para recibir al Airbus A380 de Air France, operación que unirá más a México con Francia, confirmó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. El camaleónico David Bowie, quien murió de cáncer, pasará a la historia por ser uno de los personajes más innovadores en la historia del rock contemporáneo. El argentino Lionel Messi ganó su quinto balón de oro de la FIFA, imponiéndose al portugués Cristiano Ronaldo y al brasileño Neymar. La Orquesta Filarmónica Boca del Río emprende un intenso año de actividades, entre las cuales destaca la integración de su programa de educación musical Orquestando Armonía al selecto grupo de orquestas de Link Up del Carnegie Hall en Nueva York, Estados Unidos. Notimex, comunicación global.